El mexicano Raúl Ramón debutó como director y guionista con la película Poderoso Victoria. Esta película la escribí hace 10 años, fue un proceso muy bonito, como todo en el cine mexicano y en el cine en general, me estuvo lleno de obstáculos. El principal yo creo que es el financiamiento, porque es una película muy ambiciosa desde el punto de vista de la producción. Vamos al relato de ¿Qué va la cinta? ¿Migrar o quedarse? ¿Resistir o luchar por el sueño americano? Es el dilema que enfrenta Durán. El anhelo del joven mecánico es convertirse en maquinista, pero ¿lo logrará? La ruta del tren que conecta al desértico pueblo minero de La Esperanza con la ciudad, cerró. Durán tendrá que elegir un camino, migrar a Estados Unidos o ayudar a un pequeño grupo de pobladores que se rehúsan a abandonar su hogar a construir su propio tren de vapor. Situada en 1936, la historia es protagonizada por grandes figuras del cine mexicano, entre ellos los ganadores del Premio Ariel, Damián Alcázar y Joaquín Cosio, así como por Roberto Sosa, Eduardo España, Edgar Vivar y Gerardo Oñate, quien interpreta a Durán. El filme se estrenó en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara 2021, donde además se alzó con el premio del público. También recibió una mención honorífica como Mejor Película Internacional en el Festival Internacional de Cine en Praga. Recientemente, Raúl Ramón obtuvo la estatuilla como Mejor Director en el Ferrara Film Festival, el segundo más importante en Italia después del Festival Internacional de Cine de Venecia. Al respecto, el cineasta compartió. Cuando recibí el premio y al final de la ceremonia se acercó la gente del jurado, que era gente de todo el mundo, me sentí como muy abrazado, me sentí muy seguro porque me di cuenta de que nuestro proyecto no solamente es para la gente de habla hispana, no solamente es para los países latinoamericanos, sino que es una historia universal que tiene un lenguaje y que tiene una calidad de factura que convenció a la gente incluso en esos lugares y con ese nivel de calidad y de competencia. La verdad es que estoy muy, muy orgulloso. El 100% del equipo técnico se conforma por talento tapatío. Creo que viene un nuevo renacer del cine mexicano y está empezando aquí en Jalisco, afirmó Raúl. El próximo 24 de noviembre, Poderoso Victoria llegará a la pantalla grande. La cadena Cinépolis proyectará la película en más de mil salas de todo el país. Posteriormente, la cinta se distribuirá en Estados Unidos, Canadá, Centro y Sudamérica, y finalmente en España, Italia, Rusia y los Balcanes. Con imágenes de Antonio Campos, para UDGTV, Canal 44, Isabel Reyes.